Ahora vamos a aprender a configurar nuestras cuentas del Dropbox y del Drive. Previamente nosotros ya hemos abierto sesión con nuestro correo de Gmail para configurar el Drive y por lo tanto aparecen nuestros archivos guardados en dicho reservorio. A continuación vamos a insertar algunos archivos del Dropbox. Presionamos en dicho botón y a continuación aparece agregar la cuenta del Dropbox. Pulsamos sobre él y para poder agregar archivos almacenados en el Dropbox debemos realizar la conexión. Damos clic en Connect y luego procedemos a darles los permisos necesarios para que ambos se configuren. Recuerda que debes haber abierto tu sesión en Dropbox previamente para permitir y darles los permisos correspondientes. Recuerda haber abierto tu sesión en Dropbox para poder darles los permisos y autorizar que ambas cuentas se configuren. Ahora sí, dile permitir. Esperamos un momento para que se configuren ambas cuentas y ya podemos agregar archivos tanto del Dropbox como también del Google Drive. De esta manera estamos conectando nuestras cuentas web de ambos reservorios y repositorios de información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!